La noche de los tiempos en Radio Luna con Miguel Delgado La noche de los tiempos en radio 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 ¿Por qué cala tanto la desinformación? Son preguntas que siguen en el debate público diario Tanto en lo periodístico como en la sociedad ¿Quién se beneficia de la desinformación? ¿O qué interés oculta? Yo os invito a responderlas y a tomar vuestras propias consideraciones porque al final en la variedad está la riqueza Seguimos confinados y hoy me gustaría traer a la palestra un mantra muy conocido Donde se dice que no podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema Ciertamente el coronavirus es un asunto grave y ciertamente su propagación es consecuencia del peligro que el virus mismo significa para el cuerpo humano Pero aquí hay cuestiones sociales que merecen abordarse con seriedad El debate ahora es ¿Qué queremos? ¿Y hacia dónde vamos como sociedad? Respondiendo a este último en voz alta te diría que lo que quiero es una sociedad menos influenciada por la absorción de las redes sociales Y por supuesto con mucha menos crispación y también con mayor visión para diferenciar aquello que no es información de lo que sí Pónganse cómodos porque aquí arrancamos nuestro viaje Buenas noches Tejada Y a esta hora de la noche doy la bienvenida a mis dos compañeros Silvia Trujillo, buenas noches Hola, buenas noches Y Manuel Zamora, buenas noches Buenas noches Miguel y buenas noches Silvia Bueno, tenemos mucho contenido y por supuesto muy interesante para este programa Comenzamos si os parece mirando hacia el universo porque al parecer Estados Unidos está preparando una carrera espacial para trabajar en la cara oculta de la Luna Sitio donde solo ha llegado la Agencia Espacial China Manuel, ¿qué sabemos de esto? Bueno, sabemos que tanto este trabajo como la noticia en sí aparece en plena crisis del coronavirus Y es verdad que en la actualidad tanto el presidente de los Estados Unidos como otros estados también tienen interés en que no sepamos Bueno, que intentemos entretenernos de lo que está pasando ahora mismo Es verdad que Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva sobre lo que sería un paso casi definitivo a la privatización del espacio exterior Y lógicamente tiene un programa muy bien preparado para el 2024 para intentar alcanzar a China que ha ganado estos últimos años bastante terreno en el espacio lunar También es verdad que hay un tratado de la Luna que fue firmado en 1979 Y también existe otro tratado que es el tratado sobre el espacio ultraterrestre Que fue firmado incluso antes que este Fue firmado el 10 de octubre de 1967 Y que además constituye también una base en el derecho internacional acerca del espacio Con lo cual cualquier firma o cualquier orden que dé Donald Trump sobre este asunto Está en contra de estos tratados que se han hecho sobre el espacio exterior Así que por ese lado sabemos que sería algo que aunque ha hecho ya el decreto Está buscando hacer el decreto a través de esa orden ejecutiva Tiene una cierta dificultad También me recuerda por ejemplo a Ronald Reagan Cuando hizo o quiso hacer la guerra de las galaxias Que era introducir armas en la órbita de la Tierra Cosa que también prohíbe este tratado Con lo cual por ahora es un asunto complejo que ya veremos el recorrido que tiene Si es para entretener al pueblo estadounidense durante este confinamiento O realmente hay algo más detrás Silvia Yo quería comentar hablando de tratados Que este mismo presidente que hoy vemos la noticia de que tiene intereses en la luna Que rechazó o se ha salido del tratado de París Del cambio climático Y tiene intenciones muy paralelas a las de la lucha contra esta Bueno, contra ese también virus que es el cambio climático De otra forma, pero también es algo que nos debería de preocupar cada día más Yo no sé si... Y también comentar que los intereses que este presidente tiene Pues es porque la luna tiene una fuente inagotable de recursos Porque se pueden encontrar materiales en los asteroides que escasean en la Tierra Como el paladio, el platino o el litio Que además de su riqueza Sirve para la fabricación de dispositivos móviles Y la cotización será alta en un futuro Bueno, ya lo está haciendo Yo no sé si la postura que toma el presidente Trump Es más personal O es más del tipo al que estamos acostumbrados A lo largo de la historia con Estados Unidos No sé qué pensáis vosotros Yo personalmente pienso que es una postura Muy de Donald Trump Que es una postura en la cual La empresa privada Acarrea con parte De las acciones públicas De todo lo que es La forma en la cual El gobierno de Estados Unidos Debe de trabajar Por ejemplo Las empresas privadas de minería Estarían muy interesadas En estos recursos Que Silvia nos estaba comentando Y también La industria energética Porque también existe el helio 3 Que está sobre la superficie de la Tierra Perdón, de la Luna Superficie lunar El helio 3 es un material Muy interesante ¿Para qué se utiliza, Manuel? Pues se utiliza para intentar crear Una fusión estable En lo que serían Las centrales nucleares del futuro Serían una especie de fusión Que no sería tan inestable Como el uranio Que es la que normalmente Estamos acostumbrados Y que por tanto Además de ser más segura Tendría muchísimo más potencial Y poder energético Con lo cual La extracción del helio 3 Y su puesta en funcionamiento Podría ser la solución energética Para un futuro En el cual Pues la energía nuclear Sería más estable Y por tanto más segura Eso es lo que nos dicen Desde los laboratorios Que hablan De trabajar con helio 3 En la Tierra No se puede alcanzar O no se puede obtener Helio 3 Por una cosa muy sencilla Y es porque Nosotros tenemos una atmósfera Que nos protege Precisamente de ese componente Que está en el espacio Y que sí cae Y ha estado cayendo Durante milenios Por encima de esa superficie lunar Que es rica también En este material Junto a los minerales Que nos decía Silvia Como por ejemplo El litio Que también es importante Para la industria Tanto de los móviles Como también La industria De las baterías Bueno rápidamente Nos vamos hacia El otro lado del mundo Porque hay rumores Sobre el estado de salud De Kim Jong-un ¿Qué sabemos de esto Silvia? Bueno pues Kim Jong-un Ausente desde hace varias semanas Se habría sometido A una grave operación coronaria Corea del Norte Como ya conocemos Es una dictadura Que no proporciona Información al exterior Y si la proporciona Es con muchísimas restricciones ¿No? Y más tratándose Del líder De Corea del Norte Entonces Ahora mismo Solo se puede saber Que se va A someter O se ha sometido Ya a una operación Y de ahí En adelante Pues Se irán informando Pero con muchísimas restricciones Manuel Manuel Si las cosas No salen Como se esperan ¿Qué ocurriría Con la persona Que se ocuparía De suceder Al líder De Corea del Norte? Bueno Miguel Aquí el problema Es que Oficialmente No hay sucesor No hay ningún sucesor Que esté establecido En el régimen De hecho Ahora mismo El problema Por ejemplo Con los hermanos Con algunos de los hermanos Incluso familiares Del líder Norcoreano Han sido Bueno O han tenido que huir De Corea del Norte O muchos de ellos Están puestos en vigilancia O incluso Han sido asesinados No sabemos si Directamente por el régimen O indirectamente Con lo cual Hay un campo Bastante libre En el caso de que El líder Norcoreano Falleciese Y no hubiera Ninguna persona Que ocupara ese poder Ese vacío de poder Podría llevar A un gran problema Puesto que también Los hijos de De Kim Jong-un Son bastante jóvenes Todos los hijos Que él tiene Son bastante pequeños Con lo cual Como niños Tampoco iban a acceder Al poder Su hermana Que es la que está Normalmente haciendo Las funciones de primera dama Es la posible Sucesora Pero es una persona A la cual no está Para nada preparado Preparada en este caso Y además también Al ser mujer Siempre se ha Se le ha puesto A un lado Digamos De esa posible Sucesión También es verdad Que por ejemplo El 11 de abril Que es Una de las festividades Más importantes Que hay en Corea del Norte Porque se Hace un homenaje Al abuelo Kim Il-sung Pues Él no estuvo presente Lo cual ya Levantó bastantes rumores Sabemos que también Que Estuvo ausente Ya En 2014 Por una operación Por una operación De tobillo Y que el tabaquismo La obesidad Y el sobreesfuerzo Que él tiene A pesar de tener 33 años Pues hace Que no esté En las mejores Condiciones físicas Si es verdad Que cada vez Que echamos de menos O los medios Echan de menos Al líder Norcoreano Siempre Siempre Se saltan A la palestra Pues Posibles Estados de salud Graves Como ha ocurrido En el día de hoy Que por cierto Son dos medios Uno estadounidense Y otro surcoreano Quien lanzan Estos acuerdos Pero Manuel ¿Habría alguna posibilidad De recuperar La democracia Si alguna vez la hubo En Corea del Norte? Bueno Ahora mismo Corea del Norte Es un régimen Dependiente de China Totalmente Dependiente de China Conociendo Las prácticas Democráticas De China Sabemos que Es muy complicado Que en algún momento La reunificación Con Corea del Sur O un sistema Más democrático Y aperturista Se pueda producir A lo mucho Podría ser aperturista Tan Tan parecido Como Lo que sucede En China Tendríamos a lo mejor Un gobierno Que permitiría Unas relaciones Comerciales Más amplias Pero no Una verdadera Participación democrática Y hago una corrección He dicho antes Que tenía 33 años Actualmente Tiene 37 años Bueno pues Con 37 años Con lo que ya Ha padecido En años anteriores Hasta el líder De Corea del Norte Se puede poner malo Bueno Nos vamos ahora Hacia el cielo Otra vez Porque El 22 de abril Se produjo Una lluvia de estrellas Que aún a día de hoy Continúa Manuel Dando más detalles Sobre esto Pues sí Tuvimos el Punto más alto De la lluvia de estrellas Estamos hablando De una de que Aparece Prácticamente siempre En abril Son las líridas Las líridas Tuvieron el pico más alto El 22 de abril Poco antes del amanecer Siguen cayendo Estas estrellas Fugaces Lo hacen Además Antes del amanecer Incluso Al día de hoy Y lo van a seguir Haciendo Hasta prácticamente La entrada En el mes de mayo A pocos días De la entrada Del mes de mayo Bueno Las líridas Son piezas Son piezas De desechos Espaciales Que se originan A través del cometa C 1861 Y ese cometa Hace que se produzca Esta lluvia periódica En este caso De estrellas fugaces Entre el 20 y 22 de abril De cada Año Lo único que pasa Que claro Aunque ya ha pasado Si es verdad Que ha sido Hemos tenido una lluvia Muy espectacular Y tenemos también La suerte De que Bueno No tienen una cita Concreta Sino que más bien Van cambiando Van acabando A lo largo De los días Se van haciendo menor La aparición De esas estrellas fugaces Pero todavía Siguen existiendo Y una pequeña nota Que también quiero dejar A los oyentes Miguel Es que el cometa Atlas Que también hablamos Hemos hablado anteriormente En los últimos programas Pues se ha desintegrado En la atmósfera Así que no vamos a tener El día 28 de abril Ningún espectáculo De ningún cometa En el cielo Bueno pues nada Seguiremos a la expectativa De nuevas noticias Manuel Continuamos con La noche de los tiempos Y tu sección Bueno la capacidad De absorción Que tienen las sectas Es una de las funciones De estas Donde siempre surge El debate Llegando incluso A límites Insospechados Pero antes Pero antes De meternos De lleno De la secta Manuel Y en su funcionamiento ¿Qué son las sectas? ¿Cuáles son las causas Que le dieron origen? Bueno Una secta Siempre la tenemos Que denominar Como un grupo De individuos Que unidos Por un sistema De creencias Generalmente minoritarias En la sociedad Empiezan A organizar Una sociedad Paralela A la sociedad real Es verdad Que en su origen Se utilizaba El concepto De secta Para denominar A las interpretaciones Alternativas A la doctrina oficial Cristiana católica Pero que en la actualidad El término Agrupa Aquellos Diferentes Grupos De creyentes Tanto religiosos O filosóficos Que ponen en peligro La comunidad Digamos La comunidad O la sociedad En general Su rasgo principal Es que son muy herméticos También muy persuasivos E intentan aislar A todos A todos los individuos Que entran en ese grupo Alrededor de ese círculo O sea Difícilmente Vamos a ver Cómo estas personas Tienen amigos Fuera De esta congregación O de esta secta También las sectas Intentan Imponer De una manera descarada Y a veces También un poco Camuflada La ideología O doctrina Que normalmente Acaban imponiendo Contra la libertad Y el pensamiento personal De cada uno De los individuos Yo personalmente Creo que se pueden Dividir en tres grupos Tenemos Un grupo de sectas Que es el esotérico O religioso Es el que nosotros Normalmente Pensamos Que puede ser Ese típico Líder Que va con túnica blanca Y dice Que viene un ovni Y que el ovni Se los va a llevar Bueno Eso O que se declara papa El papa de una iglesia O algo así Pero estos líderes religiosos O esotéricos Normalmente Están ya En decadencia O sea Anteriormente Veíamos como Si es verdad Que existían Muchas apariciones Marianas Que se utilizaban Con fines sectarios Hablaban de fines apocalípticos O de que los ovnis Iban a visitarnos Y se iban a llevar A los elegidos Que estaban dentro De la secta Pero hoy en día Vemos otros dos grupos De secta Que es uno Que va en base Al crecimiento personal Que suelen dar Cursos Deportes Se manifiestan Como grupos ecológicos Algo así como La nueva era Y en este crecimiento personal Acaba siendo un lavado de cerebros También tenemos Otra connotación Que es Aquella secta Que buscan Las curaciones Tratamientos La terapia sexual Esto es muy peligroso Porque se meten también En terrenos tan íntimos Como la sexualidad Personal E incluso Algunas afirman Que hasta la inmortalidad Se puede obtener Este tipo de grupos Llamaríamos de salud Con lo cual Distinguiríamos Un grupo esotérico O religioso Otro sobre crecimiento personal Y otro sobre la salud Y es muy peligroso Estos dos últimos grupos Porque ya no son Tan esperpénticos Como la esotérica O la religiosa Sino más bien Están disfrazados Como grupos de ayuda Como grupos de meditación O de yoga Y que al final Con unas clases gratuitas Castan a esas personas Y Manuel ¿Cómo reclutan? ¿Aprovechan el momento De baja autoestima personal? Pues sí Silvia En muchos casos Bueno De hecho En la mayoría de estudios Se plantea Que uno de los hechos Que una secta Aprovecha Para controlar La voluntad De una persona Va ligado A esa baja autoestima Es verdad Que en muchos casos Las personas Que pasan Una mala situación personal Ya sea Por una enfermedad O por malas relaciones Afectivas O incluso Por una situación De desempleo Buscan el amparo En estas sectas Incluso existen Muchos grupos Que se acercan A personas En momentos De una Vulner Perdón En momentos vulnerables Del individuo Ya puede ser En momentos Que puede ser Un problema familiar En problemas sociales Incluso también Cuando surgen Catástrofes Naturales O humanas Ya sea por ejemplo El atentado De la torre gemela Que en 2001 Incrementó El número de personas Que participaban En sectas También puede ser Un tsunami O un terremoto Hacen que Estos grupos Intenten acumular poder En base al miedo Que también pueden sentir A un miedo Por un agente externo Por un problema externo No ya tanto Como el problema personal Que hablábamos antes Por ejemplo El desempleo Las relaciones afectivas Normalmente Aparecen también Con un halo De ayuda Que aparentemente Es desinteresada Pero luego Empiezan a Buscar Otras cosas En estas personas Que van reclutando De hecho Por ejemplo Tenemos un caso Es el último caso Conocido Que ha saltado A los medios De comunicación Lo hizo a lo largo Del año pasado Que era el de Patricia Aguilar Que era una joven Que en el momento De cumplir La mayoría de edad Decidió fugarse De casa Irse a Perú Junto a Félix Esteben Que era una persona Que supuestamente Estaba relacionado Con la secta De la Gnosis Que ahora hablaremos De ella Y sobre la cual Pues Ella sufrió Tanto abusos sexuales Como aislamiento social E incluso Lavado de cerebro Por esta persona O sea Que al final Tenemos Una verdadera Forma De Buscar Acabar Con la persona Acabar Con sus Relaciones personales Más allá de la secta Y poco a poco Van empujando Diciendo cosas Como por ejemplo No te van a entender No te van a entender Esto no se lo debes De decir a nadie Esto es cosa nuestra Y al final Acabas perteneciendo A ese grupo Sin poder Ni siquiera Salirte Casos como El de Patricia Aguilar Se cuentan por miles En nuestra sociedad Es tremendo Imagino que Las sectas Manuel Encontrarán Un mayor acomodo Según donde Se funden Por ejemplo En Estados Unidos Encontramos a los Realianos O Donde profesan Esa fe A los extraterrestres Pero ¿Cómo son las Estas en España? Pues aquí La globalización También ha llegado Tenemos estas De marcado Carácter local Como ahora hablaremos De la iglesia Palmariana Pero precisamente La iglesia Israeliana O la cienciología También han llegado A España De hecho En España Actualmente Predominan Unos 250 Grupos De diferente Número de Miembros Y van relacionados Tanto con la salud Como el esoterismo La religiosidad O incluso Tenemos también Todo lo que sería Crecimiento personal Mucho cuidado Con el crecimiento personal Lo pido por favor Porque es una de las cosas Que más buscan Las sectas Hoy en día Ahora mismo Estos 250 grupos Que pueden ser Tanto religiosos Como filosóficos Son muy diversos Se ha ramificado Mucho Y Utilizan Supuestas terapias Psicológicas O de coaching Para intentar Conseguir Que todos los adeptos Se acerquen Ahora mismo Por ejemplo Tenemos Las terapias Que no han sido Científicamente probadas De holística También tenemos Muchas terapias Que están relacionadas Con el desapego E incluso Tenemos casos En los cuales Por ejemplo Una persona Limpia suelos Gratuitamente Para decir Que está purificando Su alma Y haciendo el desapego De su trabajo Y ella misma Intenta Justificar Su propia Explotación Personal O sea Personas encuestadas Que le dicen Pero por qué le regala Este trabajo A la comunidad Es que así Estoy buscando Y estoy practicando El desapego Así estoy purificando Mi alma Hasta ese punto Llegan a regalar Su trabajo Estas personas A los líderes Y a las sectas Manuel En España ¿Cuáles son las más activas Actualmente? Pues las más activas Que podemos encontrar Son la escuela filosófica A la manera clásica Que como ellos se definen Tiene otro nombre Que es Nueva Acrópolis Y esta escuela Autoyamada Autodenominada Escuela de Filosofía Fue fundada en Argentina Llegó a España A mediados de los años 90 Y supuestamente Practica La enseñanza De grandes sabios De todos los tiempos Para intentar llegar A un ideal De fraternidad universal Todo esto Suena muy bonito Dicen también Que pueden desarrollar Las capacidades del individuo Pero la realidad Es que muchos Integrantes Antiguos miembros De esta secta Denunciaron Unos agresivos Mecanismos Para captar Nuevos miembros Y sobre todo Un abuso psicológico Extremo En el cual incluso No les permitían dormir Más de cuatro horas al día Y siempre Ellos estaban controlados Por otro miembro del grupo También tenemos La cienciología La cienciología Es muy famosa Porque muchos actores De Hollywood Especialmente Tom Cruise Es miembro De esta secta Es también Una de las que más Se mueve Tuvo Sobre todo A principios De los años 2000 Tuvo mucho movimiento En España De hecho También inauguró Su sede En esa época Vino Tom Cruise A España A inaugurarla Se estableció en Madrid Y ellos Basan unas teorías En las cuales Senu Que es un extraterrestre Heroico Que bueno Encerró En el mundo A otros extraterrestres Malignos Que atacan A la moral De los hombres Y que bueno Tienes que sufrir Una serie de tratamientos Muy costosos Para liberarte De esos Extraterrestres malignos Que te atacan Todo esto Es inexplicado Parece Muy Muy tosco Pero ellos Le buscan la forma De que esa fantasía Tenga alguna razón De hecho La persona que fundó Esta secta Era un escritor De ciencia ficción Y Una de las frases Que le apalanco Es que si te quieres hacer rico La mejor manera Es fundar una secta Debo de también Hacer un llamamiento Porque en muchos folletos Vamos a ver Como aparece Nosotros utilizamos Solamente El 2% De toda nuestra capacidad cerebral Busca la dianética Que es digamos Como la biblia De la cienciología Pues todos esos folletos De dianética Realmente Van Encaminados A intentar Hacer miembros Y captar Miembros para la cienciología En España También tenemos La familia del amor Que es una Una secta Que empezó a funcionar A finales de los años 70 De 1978 Empezó a funcionar En España En California Fue su fundación Fue un pastor evangélico David Berg El que la fundó Y bueno Su ideología Gira en torno al sexo Realmente es La sexualidad La forma en la cual Engancha Y atrae A nuevos Adeptos A su secta Y bueno Le cambiaron el nombre A la familia del amor Porque era mucho más Mucho más Entrante La familia del amor Y es como una especie De como una hippie Estos han sido Sobre todo acusados Por Prostitución infantil Acoso Sexual A menores Y por supuesto Pedofilia Con lo cual Esta es una secta Que es una de las más peligrosas También Sobre todo para familias Compuestas Con menores Después tenemos también La secta Manuel Estos movimientos Están perseguidos Por la ley ¿Existe alguna denuncia Contra alguna? Existen muchas denuncias Miguel Pero precisamente Porque ellos Se escudan En la libertad religiosa Es difícil Perseguirlos A no ser que tengamos Hechos consumados Que realmente Veamos que Hay delitos Reales Que se puedan demostrar Es difícil De cogerlos Es difícil De saber Que están haciendo esto Más bien Digamos que eso Está ahí Como en teoría Y hasta que no Cometen El delito Y se puede demostrar No se puede Perseguir Estas prácticas La familia del amor Sí que es una de las Que se ha hecho Más hincapié En España Se ha intentado Extender Sobre todo Por Barcelona Y Madrid Pero ahora mismo Está muy acotada Por las leyes De protección A la infancia Que existen En España Por ejemplo En Estados Unidos Sigue actuando En comunas Y hay niños Que nacen En el seno De esta secta Y son también Víctimas De abusos De hecho Cuando son mayores Escapan de la secta Y pueden poner denuncias Pero hasta que Son cogidos Ya han cambiado de nombre Cambian también De domicilio fiscal Y tienen toda Una red Para evitar Que se les pueda coger Otra Otra por ejemplo Que también hace esto Y que aparece No tenemos tiempo No tenemos tiempo Perdón Es que Ya voy a Voy a limitarme A los raelianos Miguel Si te parece bien Ya que nos hacían Mención antes Que los que creen Que vienen Los extraterrestres También Que Elohim Que era Un Un extraterrestre Que habló Con el fundador De esta secta Prácticamente Decía que Iba a ser aducido En dos ocasiones Fue aducido Por los Por los extraterrestres Y que ellos Buscan también Clonar A través de la Sábana Santa A Jesucristo Para que huerva Otra vez al mundo Y de esta manera Se convoque La Apocalipsis Por último Por supuesto Hablaré de la Iglesia palmariana En el cual El lujo y el poder Se han mezclado A lo largo De casi De más de 50 años Tenemos que recordar Que las primeras visiones Fueron Se constituyeron Por tres niñas Que supuestamente Vieron a la Virgen En el Parmar de Troya En 1968 Y que Hasta el día Hasta el día de hoy Esas niñas Bueno prácticamente Quedaron abandonadas Y hasta el día de hoy Ha seguido Dando Réditos A lo que se ha fundado Allí Allí prácticamente Tenemos Una Una Formación De una catedral Barroca En pleno Parmar de Troya Son ultra conservadores Y hasta incluso Hasta incluso Han Canonizado A personas Como Primo de Rivera O Francisco Franco Babonte Porque sus Intenciones O su idea Es de ultraderecha Bueno pues Como siempre Dejamos a tu juicio La valoración Que consideres Oportuna Manuel Nos acercamos Al ecuador De nuestro Particular viaje Hacemos un alto En el camino Y volvemos Con todos vosotros Si quieres ponerte En contacto Con la noche De los tiempos Puedes encontrarnos En twitter Busca Arroba Nochetiempos También Puedes enviarnos Un correo electrónico A Lanochedelostiempos Arroba Radioluna La noche De los tiempos En Radioluna En muchas ocasiones El origen De las muchas sectas Que encontramos A nuestro alrededor Está relacionado Con la disidencia O el cisma Una división Que se produce En una organización Religiosa En su mayoría Es capaz De crear Una nueva Militancia Acérrima Donde en realidad Lo que se oculta Es el miedo Y la coacción Para resolver Todas estas dudas Sobre sectas Nos atiende Inés Cerero Psicóloga social Buenas noches Hola buenas noches Miguel Bueno ¿Cómo se detecta Que una persona Es víctima De una secta? ¿Se puede prevenir La entrada? Pues bueno Antes de contestarte A esa pregunta Me gustaría dejar claro Exactamente Que es una secta ¿Vale? Es que hay varios Tipos de sectas Y no todas las sectas Tienen por qué ser malas Realmente Cuando nosotros Nos referimos A que alguien Está una secta O que Este grupo Es una secta Nos referimos A cuando es una secta De carácter destructivo O coercitivo ¿Vale? Que son realmente Las que producen daño Una secta Es un grupo Realmente Que no Está totalmente Que no encaja totalmente En la dinámica General ¿Vale? De lo que viene siendo La sociedad Pero las sectas Pueden ser De muchos tipos Y no tienen por qué ser Realmente malas ¿Vale? La secta Viene de un grupo O un sector Que está aparte ¿Vale? Entonces lo que pasa Es que en términos Generales Nos referimos a sectas Cuando es de carácter Destructivo O coercitivo Dicho esto Bueno ¿Cómo podemos detectar Que alguien está En una secta? Pues Lo detectamos realmente Porque su forma O su patrón De conducta Cambia Su forma de ser Cambia Puede De pronto Tiene nuevos amigos Empieza a hablar De otros temas O de los mismos temas Pero los temas Se pueden incluso Radicalizar un poco más De pronto Empieza a dejar de lado O la familia O los amigos O Tú ves Que no te suena muy bien El tipo de tema O el tipo de conversación Que pueda tener con estos ¿No? O que le piden cosas Con las que tú No empiezas a estar De acuerdo Y empieza a ver Que A esa persona La están empezando A manipular Que Eso sería más o menos Cómo vemos Que una persona Puede estar afectada Por una secta ¿Y existe algún condicionante Para que una persona Forme parte De una secta? Por ejemplo Un trastorno ¿Existen momentos Donde somos más vulnerables? Pues A la primera pregunta No es que exista Un trastorno En sí En el que Que haga Que una persona Forme parte De una secta Realmente Todos somos susceptibles En algún momento De ser parte De una secta Puede haber rasgos De personalidad Que propicien Que una persona Pueda meterse En una secta Pero no tiene por qué No tiene No es No es El nivel intelectual No es Que esa persona La consideremos Débil Emocionalmente O débil De carácter Si no se Debe a Una confluencia De factores Sobre todo Cuando más vulnerables Somos A entrar En una secta Sería Sobre todo En los momentos De crisis Y se ha visto Aquí creo que El tema De las sectas Sobre todo Las sectas Que fueron importadas De Estados Unidos El momento En el que Empezaron a entrar En España Fue sobre todo En la época De la transición En la que había Cierta inestabilidad Fue un momento De crisis Y de cambio Entonces La gente Es más susceptible En esos momentos De crisis A entrar A formar parte De algo Que les dota De cierta seguridad Que es lo que Te venden al principio De una secta Que es una seguridad Unos conocimientos Que son Que son más claros Aunque sean mentiras Entonces Digamos que Lo que nos hace Más vulnerables Es estar en un momento De crisis Y estar con las Defensas bajas Por así decirlo Cuando somos Más vulnerables Pero no es No hay una personalidad Que sea más No hay un tipo De personas Que sean más De entrar en una secta De hecho Hay abogados Médicos Psicólogos Educadores Dentro de sectas Porque lo que se busca Es eso Que no son personas Débiles Sino personas Realmente Que tienen Cierto Cierto poder O cierto dominio Por lo cual Todos somos susceptibles De entrar en una secta Pero ¿Hay profesionales Preparados Para tratar Los problemas Psicológicos Derivados De estas? Hay profesionales Lo que pasa Es que a lo mejor No se encuentran Tan fácilmente Los problemas Derivados De estar dentro De una secta Se pueden tratar Lo puede tratar Un psicólogo De manera general Lo que pasa Es que en este país La pertenencia a sectas A lo mejor No es tan visible Entonces La formación específica En sectas No es tan común Pero Sí que hay profesionales Que pueden tratar Las patologías Que se derivan De estar en una secta Y en el momento En el que Un profesional Que eso pasa Ya sea en una secta Ya sea en otro tipo De trastornos Ve que necesita Que esa persona Necesita De otros profesionales Pues se deriva Hemos hablado De los diferentes Factores Que pueden intervenir Una persona Para entrar En una secta Pero ¿Qué herramientas Psicológicas Crees que utilizan Para manipular A los usuarios? Pues Realmente A lo mejor Esto puede sorprender A algunas personas Pero realmente Las Hay Las técnicas De manipulación No son muy diferentes A las técnicas De venta comercial Y esto Al principio Te piden Bueno Al principio Lo que hacen Es que te captan En grupos Que Que te ofrecen algo ¿No? Que a lo mejor Es una cosa Muy tonta Te puedes meter En una secta A lo mejor Porque te interesa La ecología Y es una secta Que al principio Te capta Mediante eso ¿No? Se forman Pequeños grupos Y Y te captan Con eso Con algo Que te interesa Y dentro ya Del grupo Empiezan a hacer Pues A lo mejor Te empiezan a hacer Pequeños favores O al principio Te hacen sentir cómodos Y Pues eso Te van vendiendo Poquito a poco Lo que Lo que ellos venden ¿No? Una cierta seguridad Te venden también ¿Cómo decirte? Pues Confort Que te sientas a gusto Que te sientas especial Que te sientas único Y una vez Que te han Que estás dentro Que estás Imbuido en la secta Pues te empiezan a pedir Pequeñas cosas ¿No? Como haz esto Por tu compañero O haz esto Por el líder O son Van pequeñas cosas Siempre te piden Pequeñas cositas Y cada vez Te van pidiendo Cosas más grandes Que llega un momento En el que ya no te lo piensas Simplemente lo haces Que de primera De entrada No lo harías Pero de pequeña sí Un ejemplo Sería como cuando Alguien te pide dinero Y dice Oye ¿Me prestas un euro? Es amigo tuyo ¿No? Yo que sé Vais juntos Y hacéis yoga Por ejemplo Oye ¿Me prestas un euro Para un café? Pues claro Te doy un euro Para un café Y así un día Otro día Otro día Y de pronto Te pide cinco euros Cuando te das cuenta Te está pidiendo cien Y tú se lo estás dando Cuando de primera Nunca hubieras dado cien euros Más o menos Esa es una de las técnicas Que ellos usan ¿No? Y aparte Otra de las cosas Que usan Es meterte miedo Aparte Conforme te van aislando De tu grupo normal De amigos De tu familia O si tú estás En una situación De vulnerabilidad social En la que ya estás aislado Te meten miedo Con respecto Al mundo exterior Es como Fuera de aquí Del grupo De estar con el líder Y de esto El mundo es malo El mundo te va a hacer daño Tú solamente estás a salvo Aquí Entonces Aparte de que ellos Te dan el amor El ficticio Del que tú Empiezas a ser dependiente El mundo es extraño Y malo para ti Entonces Esa es otra de las técnicas Con la que agarran A las personas Y es difícil salir después Bueno Hemos analizado La parte De los participantes Pero ¿Qué tipo de persona Puede convertirse En líder de una secta? Pues En mi opinión Hay dos tipos De personas Que se pueden convertir En miembros De una secta Una sería Un acólito Los acólitos Son los seguidores De la secta Un acólito Que crece Evidentemente En lo que La secta vende Imagínate que De pronto Se queda Un vacío De poder Dentro de la secta Por cualquier razón Y entonces Esa persona Decide Por sí misma O porque alguien La ha posicionado allí Hacerse líder ¿Vale? De alguna forma Es más o menos Carismático Y dentro de esa secta Y dentro de esa secta Alguien le concede poder O alguien lo coloca ahí Como líder de la secta Pero sería Como un líder Ficticio O sea Como una cabeza de turco ¿Vale? Que eso puede pasar Aunque en menor medida Y después De forma general Los líderes de la secta Suelen ser Personas Carismáticas Pero esto es Una característica Que es Que se asocia A cualquier líder Todos los líderes Tienen que ser carismáticos No por nada Sino porque La gente no sigue A alguien que es carismático Que le transmite confianza Que le transmite Cierta seguridad Y valores ¿No? Entonces Cualquier líder Tiene que ser carismático Y dentro de la secta Es todavía más Porque lo que hace un líder Es romper la realidad De esa persona Para transformarla En una realidad Que al líder Le convenga Entonces Tienen que ser personas Muy atrayentes Muy magnéticas Con mucho carisma Y que se rodeen De personas Que le confieran El poder Que él necesita Por eso se rodean De abogados De médicos De científicos De gente Que tenga cierta Repercusión social Y que pueda darle El poder Que él necesita Para colocarse ahí Si a esta hora Nos escucha Alguna persona Que esté dispuesta A recuperar su vida Tras salir de una secta ¿Qué consejo Podríamos darle? A la persona O a la familia Porque dependiendo De la persona O a la familia Pues los consejos Son diferentes Si por ejemplo Es una persona Que se ha dado cuenta De que está en una secta Quiere salir Pues lo primero sería Claro Si pudiese Obviamente Porque no siempre pueden Muchas veces Ya te tienen Te tienen cautivo De tal manera Que te es difícil Comunicarte con el exterior Pero una vez Que te comunicas Con el exterior Pues puedes pedir Ayuda A la familia A la familia A la policía También incluso Si ves que Se hacen cosas Que además son ilegales Como Que puede pasar Pero siempre A la familia A psicólogos Y abogados Porque Una de las cosas De las sectas Coercitivas Es que claro Siempre hay Papeles Y problemas Legales de por medio Entonces Psicólogos Familia Y abogados Y si la cosa Se pone un poco fea Pues también A la policía Si te retienen Contra tu voluntad Y si eres Un familiar Que piensas Que tu familiar O tu amigo O conocido Está en una secta Son otras cositas Y más cositas Las que tienes que hacer ¿Vale? Por ejemplo Antes que todo Las personas De tu entorno Que entran a una secta Primero Una de las cosas Que hacen es Cortar lazos contigo O La relación Se torna Se torna mala Entre Entre esas dos personas Entonces Lo primero es entender Que esa persona Si te hace daño No te hace daño Porque Esa persona Quiera O lo haga realmente Conscientemente Sino porque Está Está engañado Por otras personas Entonces Es No cortar nunca Los lazos Que tienes con esa persona Darle todo el amor Y el cariño Pese a Que no se lo pueda Estar mereciendo En ese momento Porque si tú No le No le haces saber A esa persona Que vas a estar ahí Pase lo que pase Esa persona Cuando quiera salir De la secta No va a poder Recurrir a ti Entonces Y después Lo mismo Consultar a Abogados Y a Y a psicólogos Porque suele haber Problemas Problemas psicológicos Después de salir Y problemas legales Después de salir Inés Cerero Muchas gracias Por su análisis Y muchas gracias Por su participación A ti Por contar conmigo Si quieres ponerte En contacto O la noche De los tiempos Puedes encontrarnos En twitter Busca Arroba Nochetiempos También Puedes enviarnos Un correo electrónico A Lanochedelostiempos Arroba Radioluna Punto es Y es que Junto a las sectas Encontramos El interés De determinados Personajes De los que Todos tenemos Constancia Donde incluso Algunos de ellos Consiguen Beneficiarse A toda costa De quien Los busca Silvia Pues si El mundo Del esoterismo Genera grandes dudas Sobre que hay De verdad Y que hay De engaño Para ser más Precisos Esta noche Trataremos De abordar Algunas De las Respuestas A lo relacionado Con las Videncias La curación En particular También El exorcismo Porque este mundo Esconde Fraudes Y engaños Muy importantes La fe Y la creencia Son puentes Que pueden Llevarnos Al mundo De los Rituales A la práctica Espiritual O a la búsqueda A través De los sentidos Pero hay que Tener en cuenta Que no cualquier Persona Puede ser Un vidente O un sanador Ya que en torno A este mundo Existen multitud De fraudes Y timos Partiendo De esta idea De que Esto es algo Difícil De comprender Y que A la ciencia Se le escapa En muchas ocasiones Comenzamos Manuel Yo Preguntaría Silvia Que en el caso De las Videncias ¿Cuáles serían Los tipos De fraude? También ¿Cuáles serían Los que se podrían Considerar Fraude En sí? Bien Manuel Pues existe Un problema A la hora De poder Desmontar A falsos Videntes Ya que La ley Ampara Que si La víctima Ha sido Engañada Conscientemente No se Considera Estafa Es decir Según Abogados Penalistas Si el Delito De estafa Se contempla En aquellas Personas Que son Vulnerables De sufrir El engaño Si que Se considera Una estafa Si no No Por ejemplo En el caso De una persona Formada Y culta Que acude A un Vidente No existiría Un fraude El número De fraudes Alcanza A niveles Bastante Altos En España Por poner Algún ejemplo El caso De la vidente Pepita Villayonga De Barcelona Fue detenida En 2017 Tras defraudar A un hombre Con unos 300.000 euros O María Del Rosario Medina Que supuestamente Ha estafado Con 70.000 euros Y un coche A un hombre De Sevilla Estos casos Se suman A muchísimos Más que hay Aquí en España Bueno También existen Los falsos Curanderos ¿Qué se sabe Sobre esto? Así es Los falsos Curanderos Son otro tipo De timo Bastante común En nuestro país Y el perfil De estos curanderos Es poder Curar Aquellos Dolores Molestias O enfermedades Que la medicina En muchas ocasiones No consigue Pero esto En muchos casos Puede ocurrir El milagro De que el dolor Desaparezca Pero en otros Existe también El riesgo De que Sean unos estafadores En ocasiones Su manera De darse a conocer Es a través De una publicidad Engañosa O del boca a boca De la gente No se trata No solo se trata De que Este De que esté en juego El dinero de la gente Sino que en muchos casos También Es la salud Porque habitualmente Se utilizan sustancias Para que las personas Que según ellos Se puedan sentir mejor A través de esta sustancia Pero resulta que puede Provogarle daños Y lesiones graves A la salud De esa persona Pero lo más peligroso Es que estos falsos Curanderos Se atreven incluso Con cáncer O con problemas psicológicos Quiero añadir Que con motivo Del COVID-19 Están surgiendo Nuevas estafas En torno a la curación Y mucha gente Se aprovecha De los más vulnerables Para venderles productos Que dicen ser milagrosos Pero resultan un timo Para sacar el dinero A la gente Hay que tener cuidado Con las sectas Que se dedican A predicar milagros médicos O cualquier tipo De curación Como bien Nos avisaba Manuel antes Pues efectivamente Silvia Y además Fíjate que Hay una secta También Que habla De que Bueno Si entras en su secta Está en Japón Ya no tienes coronavirus También muchas De estas sectas Están relacionadas Con los exorcismos Y con la curación Mágica Por ejemplo De problemas Como pueden ser Trastornos psicóticos Que están relacionados También como si fuese Un demonio Que los posee Realmente El exorcismo Tiene una relación También con esta curación Que prometen Bien Pues el exorcismo Es una práctica Que consiste en sacar O extraer del cuerpo Una fuerza maligna En la religión Se entiende Como que es el demonio El que tiene que salir Del cuerpo Los sacerdotes Que llevan a cabo Esta práctica Deben ser avalados Por una diócesis Pero también existen Aquellos que no son oficiales Y que dicen ser exorcistas Y que pueden realizarlo No solo son sacerdotes Los que se dedican A este tipo de ejercicios Sino que también hay Psiquiatras Psicólogos Y multitud de perfiles El exorcismo Se manifiesta Según ellos A través de vómitos Dolores de cabeza Gritos En diferentes lenguas Llantos Quejidos El problema Es cuando esto genera Un interés Por el falso exorcista Y pretende Aprovecharse De una situación Tan desafortunada Como esta Los psiquiatras Que niegan el exorcismo Afirman que estos síntomas Pueden ser debido A una patología psicológica ¿Y el exorcismo Silvia perdura O le cuesta mantenerse? ¿Puede decirnos Algún caso? Pues esta práctica Tiene seguidores Y detractores Como cualquier cosa En esta vida Pero dentro De la iglesia católica Hay fuertes polémicas Por considerar O no Si es una práctica Religiosa o de fe Pero es cierto Que un exponente Del exorcismo En España El sacerdote José María Fortea Que por cierto Está retirado Del exorcismo Ha sido clave Durante muchos años En esta práctica El mismo Ha reconocido Que este ejercicio Tiene los días contados Y que esto Lo afirmó Cuando se descubría El caso Del cura Jesús Hernández En Valladolid Que había exorcitado Hasta diez veces A una joven Con problemas psicológicos Y que estaba bajo Un tratamiento psiquiátrico Según los familiares De ella La joven Había sido maltratada Durante las sesiones De exorcismo Se desconocen Los datos De casos De exorcismo En España Porque la mayoría De estos Se harán de forma Oculta O Sin dar información Sobre ello Es curioso También Manuel Como cerca De nuestra Comarca de Tejada Sin ir más lejos Boyullos Existe una supuesta Evidente Que la cual Tiene Lista de reserva Extensa Además Bueno Que tú vas hacia allí Entras en una habitación Con ella Y supuestamente Ella ve a familiares tuyos Con los que se comunica Y te lo va detallando Según vaya comentando No sé qué Opinaremos Sobre este tipo De fraude Aunque no hay nadie Todavía que Lo haya demostrado Claro Aquí siempre Cuando os hablamos De fraudes De evidencia Es muy complicado Muy complicado Establecer Hasta dónde Hay un engaño En el cual No es partícipe El supuesto estafado Entonces Si el sistema De creencias De esas personas Que por ejemplo Visitan a esta Evidente O a cualquier otra Está que Los espíritus De sus familiares Están allí Y creen Feacientemente Que el evidente Lo hace Pues es complicado Establecer una denuncia Ya si tenemos casos Como los que ha documentado Silvia De estafas Por 300.000 euros Un señor de Sevilla Que también le estafaron Otra cantidad Grande Además de su coche Pues ahí sí tenemos Ya delitos Económicos Que son muy grandes Pero por ejemplo Si lo que estafa Es inferior A 200 euros Incluso demostrando Que una estafa Difícilmente Va a poder hacer algo Sobre ese dinero O esa cantidad de dinero Normalmente Las videntes También piden La voluntad Eso sí Que no baje De 50 euros Pero la voluntad Después tenemos También casos Como el que Hemos visto Que corría por las redes sociales De una señora Que trabaja desde Barcelona Como vidente Que es Nube de María En el cual Ha hecho un farso Ha hecho Un farso vídeo Como si fuera El 24 de diciembre Cuando se hacía Unas previsiones Horribles Sobre el año 2020 Que íbamos a estar Todos confinados Que el coronavirus Iba a existir Tal 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 Cuando en realidad Esto lo había grabado En marzo Cuando ya el coronavirus Estaba encima de nosotros A finales de marzo Y era Una estafa Pues mira Que se hacía Y que ha corrido Como un bulo A lo largo De todas estas noticias Farsas Que hoy en día tenemos Así que fijaros Como poco a poco Podemos ver Las cantidades De cosas Que se le ocurren A la gente Con tal de engañar Ganar grandes Sumas de dinero Sí Además legalmente Tampoco es que haya Un respaldo Porque como se consideran Mayores de edad Y con su propia voluntad Y su propia fe Pues al final Es muy difícil También Sin pruebas evidentes Poder Anteponer una denuncia Sobre ellos Yo lo que pienso Y quizás También compartáis Vosotros esta idea Que los medios De comunicación Además de ser Medios de propagación De información Y de cultura Hemos visto Algunos ejemplos En la televisión Que más de Uno Pues ha optado Por ser un medio De difamación Incultura No sabemos por qué Quizás por la audiencia Quizás por los EGM ¿No? Pero quizás También tenemos Mucha culpa De que estos medios Hayan propagado Esta imagen De este tipo De creencia Hablo de Telecinco Y le pongo nombre Hablo de La mujer Esta evidente Angel Men Pues ahí teníamos Un caso Muy parecido A la de la evidente Que tú explicabas Miguel Y que parecía Que estaban ahí Los espíritus Sobrevolando Al lado tuya Yo Tengo muchas opiniones Muy personales Sobre esto Sobre Como Mucho que engañan A las personas Y sobre todo Sobre cómo se aprovechan De la necesidad Que estas personas Tienen de poder hablar Con sus seres queridos Que han cruzado Al más allá Eso es lo peor Sí Se aprovechan mucho De hecho el espiritismo Ya podremos hablar Tanto del exorcismo Un tema que sacaba Silvia Que es muy interesante Como del espiritismo en sí Si cogemos estos dos temas Vemos que nacen Siempre De la necesidad Por ejemplo El espiritismo Fue muy popular Después de la primera guerra mundial ¿Por qué? Porque había una gran necesidad De poder comunicarse Con aquellas personas Que habían perdido la vida Tanto en los combates De la guerra Como en las penurias Que se pasó Bueno Queda un minuto y medio Y en relación A un programa Que hizo ayer Onda Cero Con Carlos Alsina Bueno Repasó La historia De la radio de España En unas horas Habló Por ellos Iñaki Gabilondo Luis del Olmo Compañeros De las Cuatro emisoras Más importantes De este país Y le hacían La siguiente pregunta ¿Con qué momento Te quedas De tu vivencia En la radio? Y quiero que esta pregunta La respondamos los tres Silvia, adelante Bueno Yo aún No tengo muchísima experiencia En la radio Pero Si me tengo que quedar Con Con algún recuerdo Sin duda Son mis primeros pasos Que fueron Pues No sé Han sido En la facultad De De periodismo De Cuenca En la radio De la facultad En la Cope De Cuenca También fueron En la Cope De Cuenca Las prácticas De este verano En Cadena Ser En Córdoba Entonces al final Pues He estado en varios sitios Que la verdad Es que me han tratado Súper bien Y he estado Súper a gusto Con Con un micro delante Y la verdad Que se agradece Manuel Pues yo tengo Muchísimos momentos En la radio Tanto Sobre todo En Radio Luna Que es Mi madre radiofónica Como en otra emisora En la que he ido colaborando Y la verdad Es que yo creo Que lo más gratificante Es saber que te escuchan Y se relacionan contigo Los oyentes Sin duda El feedback Es una de las mejores cosas Que te puede dar la radio Incluso que se sepan Tu nombre Una vez que te escuchan Hablar Cosa que le ha pasado A Silvia en Cuenca Doy fe de ello Bueno yo Mi mejor recuerdo Además de Aprender Cada día En Radio Luna Es sin duda Los inicios También en Cope Cuenca Y por supuesto En Radio Sevilla Donde celebré Mi cumple en Antena Fue un momento De verdad Para mí Mágico Bueno compañeros Si os parece Nos vamos despidiendo Hasta la próxima semana Para mí ha sido Todo un placer Viajar con vosotros Esta noche Espero que para vosotros También Y sin más Daros nuevamente Las gracias Y trasladaros A la semana que viene Un abrazo Un abrazo Un abrazo Hasta luego Un abrazo 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 Un abrazo